Paso la ría pensando en lo bueno y lo mal Mi mente está triste, me siento algo extraño Mi cuerpo se anota, mi alma lo nota De ver en el mundo mentira de otra foca La loca en mi historia que trae la mentira Palabra tan falsa que por mi mente pasa Hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansa De ver la mentira que trae y te gana Mi tiempo está en mí, yo no sé qué me pasa Mentira, palabra, todo es una falsa Tengo un momento de ansia, mi gana Quisiera decir lo que siento en mi alma Que la vida pasa, hoy pasa Que en mí, que en mí, que en mundo nuevo la tengo confiar Que en mí, que en mí, que en mí, que en mí Que en mí, que en mí, que en mí Vamos a tomar Y por ella así ¡Gracias! 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 Paso la vida pensando que la vida pasa, hoy pasa, paso la vida pensando que la vida pasa, hoy pasa paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa y yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video